Estudiantes del grado octavo, esta es el área de Humanidades y Lengua Castellana. Les saluda el docente Johan Quintana Sepúlveda. Les presento el microcurrículo del área para este año. Este año con propósitos nuevos, propósitos claros, propósitos definidos que se van a dar alrededor del aprendizaje de la literatura. De el buen hablar, el buen escribir, la lectura oral, la producción textual. De esta manera esperamos desarrollar competencias comunicativas en cada uno de ustedes. Competencias para narrar, para pensar de manera crítica, para aprender y conocer la literatura. De la misma manera estaremos realizando una evaluación integral que nos permita conocer realmente el grado de aprendizaje de cada uno de ustedes. Esa evaluación integral se dará a través de estrategias como los talleres, lectura oral, exposiciones, narraciones y claro está producción textual para conocer un poco la competencia creativa y el aprendizaje gramatical. Para el área que sirvo les propongo los siguientes proyectos, proyectos que hacen parte del área proyectos que hacen parte del área y que desde hace ya varios años se desarrollan acá en nuestra institución. Entre ellos encontramos entonces en primer lugar el concurso de oratoria, concurso denominado Jorge Eliezer Gaitán en honor a este gran orador que es también el fundador de esta institución que se llama Jorge Eliezer Gaitán, de la misma manera se denomina el concurso de oratoria que ya llega a su quinta versión. También tendrán el proyecto de teatro chatarra de la mancha, proyecto que ya supera los 10 años. Este proyecto también es un proyecto de investigación, de formación corporal, de formación vocal, del desarrollo y el aprendizaje para la construcción de personajes, para las puestas en escenas y que hace parte indudablemente del desarrollo de la competencia comunicativa, esa competencia tan importante para todos los seres humanos y principalmente en estos momentos en que ya llegamos a la tercera década o que ya iniciamos y caminamos hacia la tercera década del siglo XXI. Cuentan también con el proyecto de escritura creativa, la filosofía o las mariposas, proyecto inscrito al Ministerio de Cultura que también ya llega a su tercer año, que el año pasado estuvo dentro del programa de reconocimiento como una estrategia significativa para el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se iniciará este año con la emisora institucional La Voz del IT online a través de la FM. Para estos proyectos espero contar con algunos de ustedes para que hagan parte de esos procesos creativos que nos ayudan a utilizar mejor también nuestro tiempo libre y que nos fortalecen el proceso comunicativo, que como les había dicho, es de gran importancia para todos ustedes. Bueno, bienvenidos, espero que hayan estado muy atentos, que hayan sido muy observadores, que hayan tenido también esa capacidad de escucha tan importante para aprender, porque a partir de este momento empezamos la evaluación integral de cada una de las cosas que hagamos durante este recorrido y durante el desarrollo de esta aventura del área de Humanidades y Lengua Castellana. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes, a esta aventura de conocer nuestra lengua española. ¡Gracias! ¡Gracias!